hola a todos soy maxi curcio y esto es gabinete de colección la columna semanal de la cultura del payaso obsesión de brian de palma estrenada en 1976 ostenta aquella estética espeluznante que alfred pitchcock patentara tirando hacia la fascinante lente que de palma utiliza como fetiche puede que no haya otro film más explícitamente dedicado a vértigo difuminando las fronteras entre el homenaje y la resignificación por schrader gran explorador de la identidad estadounidense acaso de su alma psicótica une fuerzas con de palma impundiendo al guión elementos de corrupción y fascinación el presente es un enorme lienzo distorsionado donde se traman maquinaciones de misterio y asesinato en oscuridad y mezquindad circundante se lleva a cabo una gran operación realizado por una iluminación fotogénica y un trabajo de cámara meticuloso el tenso tempo de ejecución elegido por de palma reafirma las credenciales estilísticas de un autor que puebla su película de una serie de elementos que lo exhiben en total dominio del thriller camino hacia una visualización fantástica que precede al sensacionalismo sangriento que encumbrará su obra posterior durante toda la década del 80 con una obsesión la duda perdura pendular mientras el ingenio fitchcockiano se gesta ante nuestra mirada solidificando un desenlace en la total integridad la virtuosa partitura del maestro bernard hermann continúa siendo elogiada por su belleza gótica y especial sensibilidad para traducir climas en donde el discípulo logra salir indemne de la sombra de suma todo de palma es un digno sucesor del genio británico mientras su filmografía se puebla de perlas como carly blowout y temen soy maxi curcio y esto fue gabinete de colección la columna semanal de la cultura del payaso te espero en la próxima emisión hasta muy pronto